Madre, tu presencia nos anima a caminar juntos. Desde San Nicolás de los Arroyos en Argentina, la Virgen María nos invita a acercarnos a Dios. Rezamos el octavo día de la novena en su honor, dejando en su corazón maternal nuestras intenciones y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María nos reúne como hermanos en su santuario. Un 20 de octubre del año 87, Gladys, la vidente de San Nicolás, nos contaba que en la tarde veo el santuario por fuera y enseguida veo a la Santísima Virgen. Me dice, hija mía, jamás me olvido de mis hijos, y desde este lugar recibirán ellos mi respuesta de madre. Ya dejará de ser ese un lugar de estampado, ya que estará ocupado por el santuario, por la presencia viva de María. No me verán, pero mi corazón palpitará de amor por mis amados hijos. Esta madre pidió esa gran casa porque quiere congregar allí a sus hijos, quiere unir al rebaño y purificarlos. En este pueblo se ha posado María, desde este pueblo rescatará almas María, para el salvador de las almas. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a la Madre de Dios que acepte nuestra humilde oración. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida. Para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti, fortaleza es. Amén. Quedando en las manos de la Virgen, pedimos que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Somos Pasos del Crescente. Un nuevo canal católico. Seguinos. Suscríbete. 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 Suscríbete.